Yo quiero en esta conferencia con ustedes, agradeciendo la presencia de la cúpula militar y policial, tratar en primer lugar la noticia del retiro del señor general Juan Pablo Rodríguez Barragán, nuestro comandante general de las Fuerzas Militares. Él quiere empezar esta conferencia leyendo, además de la carta que ustedes ya conocen, leída para el presidente de la República, un mensaje que él quiere dejar para todos los colombianos. Hoy quiero manifestarle al señor presidente y al señor ministro de la Defensa, a toda la cúpula militar aquí presente, mi agradecimiento por todo el apoyo y la colaboración que recibí para desempeñar este cargo. Mi eterna gratitud al pueblo colombiano y quiero que este pueblo colombiano siempre recuerden a este humilde servidor como el general que ganó la guerra para obtener la derrota militar, pero también permitió a los colombianos la posibilidad de comenzar a construir una paz estable y duradera. Recuerden siempre que los soldados de tierra, mar y aire estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias. Gracias, general Rodríguez. Efectivamente, será recordado el general Rodríguez en todas sus actuaciones futuras, que serán muchas con seguridad, como el general de la paz. Igualmente, dentro de este mismo tema, reiterarles la decisión del gobierno, el presidente de la República y el ministro de Defensa, de poner en el más alto cargo de las fuerzas militares, el comando general, al general Alberto José Mejía Ferrero, a quienes ustedes conocen bien. Será un general profesional, conocedor como nadie de su institución y que tiene todo el apoyo del gobierno y estoy seguro de la ciudadanía. Será el gran garante de la unidad de nuestras fuerzas militares. Y el general Ricardo Gómez Nieto, quien se desempeña hoy como segundo comandante del ejército, será quien asuma esta nueva responsabilidad. General Gómez Nieto, ingresó al ejército nacional en diciembre de 1981 y tiene especializaciones desde paracaidismo hasta derechos humanos, derecho internacional humanitario. Ha ejercido comandos en distintas guarniciones, hasta las más importantes estudios en el exterior y toda clase de reconocimientos nacionales e internacionales por su trayectoria. De manera que yo quiero darles la bienvenida al general Mejía y al general Gómez ante sus nuevas responsabilidades. Y el segundo asunto, muy brevemente, darle las gracias al Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado, por la aprobación con un debate intenso, abierto, largo, de la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz. Ya habíamos aprobado la ley 1820 que mencionó el general Rodríguez, la reforma constitucional, acto legislativo 01 de este año, y ahora la ley estatutaria que pone en funcionamiento esa jurisdicción especial una vez pase el examen constitucional de la Corte. Quiero resaltar de esa justicia especial para la paz varias cosas. En primer lugar, que es el cumplimiento de una promesa del Presidente de la República a sus fuerzas de tener para nuestros hombres una solución judicial que dé tranquilidad, seguridad jurídica, de cosa juzgada final en todas las jurisdicciones, a las causas judiciales pendientes relacionadas con el conflicto, directa o indirectamente. Esa promesa, entonces, es hoy ya una ley estatutaria. Es un acto legislativo y es una ley de beneficios tempranos, como lo ha dicho también el general Rodríguez, que hoy hace que 1.100 de nuestros hombres pasen sus navidades en libertad después de cumplir los requisitos correspondientes. Recordar, en segundo lugar, que esta es una justicia inescindible. Es decir, que lo que se agrave o se haga más liviano para una de las partes se agravará o se hará más liviano para la otra. Es decir, que el destino futuro de esta normatividad y de esta legislación constitucional y además legal va de la mano en cuanto a su aplicación para quienes se han desmovilizado y en cuanto a su aplicación para quienes desde la fuerza pública han optado por el acta de compromiso de sometimiento a la justicia especial para la paz. Tercer lugar, que es una justicia de cierre. Es decir, que absorbe las causas que están en las distintas jurisdicciones, que están en la justicia contencioso-administrativa, en la disciplinaria, en la penal militar, en la penal especial y en la penal ordinaria. Y lo que se decida en este tribunal cierra todas las causas para nuestros hombres que tengan todavía pendientes causas con la justicia. Y, por último, que los beneficios cuando nuestros hombres estén ante la justicia especial para la paz van a depender de la verdad, de su propia verdad, de lo que cuente sobre sus hechos, incluida su alegación para demostrar su inocencia. No tendrá nada que ver con beneficios, la delación de otros o la acusación de terceros. Ese es un punto fundamental para la tranquilidad de nuestra fuerza pública. Y, por último, decir que este es un sistema integral que cubre a los agentes del Estado, dentro de ellos a nuestra fuerza pública, para la reconciliación, para que haya verdad para las víctimas, para que haya reparación, compromisos de no repetición. No es para exacerbar más el conflicto. Y esta aprobación de la JEP tiene la inmensa importancia de poderle decir a la jurisdicción penal internacional que la justicia colombiana funciona, se renueva y, por supuesto, estudiará las causas. Las más graves, los delitos más graves estarán en la justicia especial para la paz. Luego, aquí, la competencia de los tribunales penales internacionales con esta aprobación de la JEP no tiene ninguna cabida, una vez esté funcionando a plenitud. En eso, nuestros oficiales, suboficiales, soldados y policías pueden tener la plena tranquilidad de que se aplicará con toda celeridad el sistema de justicia nacional que ha sido aprobado. Este es un sistema que ha sido diseñado para la fuerza pública por el propio mando, con su propia participación. Y yo quiero en eso nuevamente reconocer la participación del General Rodríguez, de su equipo jurídico y de todo el mando que hoy me acompaña para dar estas declaraciones ante ustedes. De manera que buen suceso en todos sus capítulos futuros, que estoy seguro, General, serán de servicio a esta patria que usted tanto quiere. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Reiterar el agradecimiento del Gobierno por la aprobación en este último debate de conciliación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Como lo dijo el General Rodríguez, es un gran orgullo hoy tener para nuestros soldados y policías subyúdice una institucionalidad apropiada que solucione con seguridad jurídica sus problemas judiciales sucedidos en relación con el conflicto y representando legítimamente a la Nación. El General Rodríguez termina su máximo tiempo en el grado de General de la República. Mi agradecimiento a él, a su familia. Se va un gran soldado que seguirá sirviendo a la patria. Y quiero también al Senado, señor Presidente, por su conducto informar que el reemplazo del señor General Rodríguez será el General Alberto Mejía, actual comandante del Ejército Nacional. Y al General Mejía lo reemplazará el General Ricardo Gómez Nieto, segundo comandante de nuestro Ejército. El resto de la cúpula policial y militar se mantendrá por instrucciones del Presidente de la República. Este anuncio es dentro de la más clara tradición democrática de poderle informar al Congreso sobre los cambios en las más altas instituciones del Estado. Gracias de nuevo, señores senadores. Gracias, señor Presidente.